¡Suscríbete al canal! Y yo escondiéndome Yo creía que iba a haber algo encima de los zapatos que me iba a buscar y me podía esconder porque se le va toda la puta cabeza Pero no Lo que tengo que hacer es subir ¡Corre, corre, corre, puta, corre! Me morí Ok, vale Para esta tengo menos tiempo ¡Corre, corre, corre! Let's Ah, para la siguiente ni siquiera veo dónde está ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Salta, salta, salta! ¡Ah, se me había desconectado el mando! Ya, ahora sí Puta mierda de cable. No me da tiempo, ¿no? Debería, debería, debería. Ok. Vale, ¿para qué? Vale, pues me muerde un par de veces, pero tampoco era para nada. ¿Esos tenían los ratas? No. Y me cierro la puerta justo por detrás. No, no. Ya tengo problemas de confianza con comer rata. Ah, no vas a comer nada. Eh, me la debería guardar para contener. O es una mierda. Es una rata muerta, ¿no? Vale, pues me la voy a comer, yo lo sé. Supongo que tendría que guardármela. ¿Se la está comiendo o qué? No, no se la come. Pero cómetela, que luego tienes hambre. Corre. Es una trampa enorme para ratas. Y la estoy pisando, en plan... ¿Con una dieta vas a derrotar? ¡What the fuck! Hijo de puta. 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 ¿En el ventilador? No sé yo si en el ventilador... Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Hola? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿El botón? ¿Pero cómo activo el botón? ¿Dónde está el mono? ¿No me está viendo? Me está activando ahí. ¿Qué? Ah, me voy a haber metido en la caza. Estoy en el ascensor de antes. ¿En la caza no me hubiera visto o sí? ¿Vale esto también? ¿Vale esto? Me está mirando para arriba. ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? No, había un... Había un pollo. Había un caracono y me ha pillado a mí. Pilla el caracono. Payaso. Había un caracono. Me ha adelatado el caracono. Encima se ha abierto la puerta. Me ha adelatado el caracono y se ha abierto la puerta. Ay, es que se me cansaba el dedo, coño. Vamos a probar aquí ahora porque... Cuando se abre la reja... No me he sentido como con mucho tiempo para ir luego a la derecha. En plan... Me ha reventado. Pero ahora cuando se abre la reja... En vez de caer y luego ir a la derecha... Voy a tener algo de tiempo. O me puedo ir colocando ya, en la puerta. De hecho, creo que en las rejas es mejor. Lo que pasa es que quizá he reaccionado tarde. En cuanto pares, salgo corriendo. Ahí. Corre, corre. Ah, me ha encontrado, hijo de p***. Oh, f***. Vale, es mucho mejor en la puerta. Porque así, justo cuando se abre, yo caigo ya puesto. Tiene la cara... Es como... Un muñeco... O sea, es una pelota en la cabeza. Que está como... Que le falta parte del... Vale, ahora como activo el... Se cierra la puerta. ¿Cómo coge no se activa el ascensor? ¿Estoy seguro aquí ya? No lo creo. ¿Tengo que activar el ascensor o tengo que ir por detrás suya sin que me vea? Para activar el ascensor necesitaría algo para tirarle un mono o algo y no tengo nada. Así que tengo que pasar. ¿O podría pillar una zapatilla o un zapato...? No. No, no puedo pillar ninguna. Vale. Vale. ¿Se habrá comido ya el caracono? Ya estoy. Aquí. ¿Se habrá comido el caracono? ¿Me puedo esconder? Eh, puedo empujar esto. Vale. ¿Y me puedo esconder dentro de los...? No, ni siquiera puedo subir. Oh, hay una... Vale, ok. 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 Digo, si el gordo va al mono y esa madera se cae cuando... Digo, podría tirarlo por ahí o algo. Interesante. Ahora va a venir una mano enorme desde arriba y me va a explicar el asunto. ¿Puedes saltar? Eh, amigo. Vale, sí. Joder. Su puta madre. Una ratita. Antes no me he comido la ratita. Mano gigante me atrapa en tres. Mano gigante me atrapa en dos. Piso más arriba. Aposta. Mano gigante me atrapa en... Ah... Hola. Igual apagar esto estaría bien. Porque no es solo de madera que se ve la luz desde arriba. No sé yo... Eh, un mono. Le pego fuego a todo y que se... Que le den por culo. Si voy a palmar me llevo por encima de todos los que... Todos los bichosos o gordos de mierda. Que no sé si es el mismo todo el rato o qué cojones. Ah, puede subir por aquí. Sí, puede ser. Tengo que esperar entonces a que el pavo se vaya para la derecha y luego investigar por arriba porque no sé muy bien qué hay que hacer. Hay un par de monos. O podría tirar un mono para la izquierda y que el tío vaya por el mono y luego pasar e investigar. Así que la mierda de ese es un baiteo. Lo que sea que haya ahí delante que está como en un saquete. Y si voy por aquí... Voy a empujar al mono y me voy a delatar. Voy a... Enganchar al mono. Me voy a tirar. Me voy a tirar más lejos. Hola. ¿Qué tal? Es la puerta, es la puerta, es la puerta. Ya lo he visto. No había visto la puerta. O sea, que se pasa por la derecha, no por la del fondo. Aquí hay moqueta, así que no se oye. Por debajo. ¿No? Ah... Mierda, aquí está. Tenemos todos los monos aquí. Y es que no... Yo no veo qué hacer. Porque intento pasar por debajo y no... Ah, se podía atropar. Joder. Ah, antes interactúe... Mierda. Le he alertado de que estoy aquí. Me va a enganchar. ¿Qué pedazo de mano tiene? Antes lo intenté, pero no se pudo, eh. Vale, lo hice. Antes lo interactúe con los cajones y no... Claro, pero interactúe con R y tirar para ver si podía sacar los cajones. No sabía que se podía escalar directamente. Eso es lo que me falló. Su puta madre. Pues me ha dejado cinco minutillos aquí a lo tonto. Me ha dejado cinco minutillos aquí a lo tonto. Vale, para abajo es la única opción. El hijo de puta está alargando la puta mano y la tiene bien larga. What the fuck? Está avanzando solo por... Ah, vale. Tiene bastante brazo el hijo de puta. Esto se está automoviendo o no me deja... Espera, estoy tapando esto. Ah, que tengo el mando desconectado. Ok. Me está haciendo esto el mando todo el puto rato, macho. Me está haciendo esto todo el rato. Si piso madera supongo que va a alargar el brazo y va a pillarme. No, pues estoy pisando madera y no pasa una mierda. Ok. Vamos a echarle un ojo a esto. Espera, ¿puedo...? No me deja subir a la silla, solo me deja empujarla. Ok, bueno, vamos a pasar por la puerta. Hola. Puto mando de mierda. No parece que esté el bracitos, así que... Debería poder... What? He hecho un ruido de cojones. Exactamente. Nada, me va a pillar, ¿no? No sé qué mierda está haciendo porque no puedo verlo. A ver... A ver, a ver, a ver... No, mi... ¿Qué haces? Madera de mierda. ¿Qué mierda está haciendo la mierda? Tengo que avanzar cuando esté el sonido, así no me oye. Por si no cruje la puta madre. Aunque te voy a estar en moquetas, a ver. Te voy a estar en moquetas, ¿eh? Pero para avanzar por la madera tengo que esperar a que suena el reloj. ¿Se están tapando los oídos, creo? Vamos a esperar. Si no me pilla. Y necesito un zapato para el botón. Bueno, vamos a esperar a otro... Esto es moqueta, aquí no me oye. Fuck. He fallado el zapadazo. Corre, corre, corre. Corre, 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 puta, corre, puta. Corre, corre, puta, corre. Corre, corre. Corre, puta, corre. Me ha pillado. Hay moquetilla. ¿Realmente necesita correr ahí? Tiene pinta, por el tiro de cámara y tal, tiene pinta de que sí. No, pero no lo cojas. Formula 1, Formula 1, Formula 1. Te da tiempo, te da tiempo. Tú llevas, tú puedes. No veo, no veo. No sé qué. ¿Me puedo meter en los relojes? Por favor, por favor, por favor. ¿Qué hay aquí para...? ¿Qué hay aquí para...? No estoy... No estoy... Es que no veo una mía, ¿verdad? No estoy aquí... No estoy aquí... No estoy aquí... ¿Me puedo trepar esta? No estoy aquí... ¿Me puedo esconder debajo? Sí. Un caracono. Eh, caracono, no me... Caracono, otra vez no, ¿eh? ¿Caracono? Puto subnormal. El caracono. Me la va a liar. Uy. Ah, el caracono... Ojo, el piano. Caracono y piano. Pfff. Se veía nada. ¿Puedo trepar por los libros de aquí? Vale, soy gilipollas. Voy a haber hecho esto desde el principio. Ah, todavía me cuesta el concepto de... Puedes trepar por varios sitios del puto juego. Ah, no me entra en la puta cabeza. Ojo. Esto es otra... No. Ah, es una vela. Me cuesta el concepto... Puedes trepar por... Por los muebles y tal. No. Yo que sé. Espera, ¿eso era un agujero como para poder pasar? Obviamente habrá que hacer algo con el piano, pero... No, era... Era... No, parece... Bueno, parecía un agujero, pero yo que sé. Lo vamos a mirar luego. Ok, ven... Brazo largo. ¿Un logro? ¿La canción de Six? ¿What? Era un logro hacer esto, tú. Ahí... Sale justo ahí abajo a la derecha. Era un logro hacer esto. Vale, pero ¿puedes saltar? ¿Hola? Era un puto logro. Nice. Ah, vale. Esto es solo para engancharme luego aquí. Yo creía que iba a haber algún puzlecillo para tirarlo o algo así, pero bueno. Tú solo piensas que ese niño de niña es Spiderman. Hostia, se va a caer esto, ¿no? Spiderman. No puedo ser pronunciado. Spiderman. Spiderman de toda la puta vida. Ah, vale. Veo hueco de palanca. Lo que no veo es la palanca. Pero ese tipo de hueco ya lo he visto antes y ahí cabía una palanca. Estoy pisando madera. Estoy... ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah! Prefiero tirarme el vacío. No me vas a matar tú. Me voy a matar yo. ¡Ojo! Pues tal cual. Me ha roto el puto... Tobillo. Vale, ese es un hueco de palanca que lo he visto antes. Debería haber palanca. Pero no sé dónde está, es el payaso, o sea. Para ir hacia izquierda sí que debería quitar esto porque está ahí. Mientras pise, me aguqueta. Estoy bien. Un mono. Y una vela ahí arriba. Puedo usar el mono. Puedo usar el mono. Oh, qué hijo de puta. Oh, qué hijo de puta. No palpes. Qué hijo de puta. La he liado. La he liado. Dale al mono. Dale al mono. Dale al mono. Era el mono. Mira, ratita. Por ahí. Está abajo. Está abajo. Ha caído abajo. Ha caído abajo. Quiero pillar... No, que ha caído abajo. ¿Qué dices? Se lo has visto abajo. No me estás palpando, no. Vale. Quiero pillar al mono. No me caigo. No me caigo. De acuerdo que estoy aquí arriba. A la mierda. ¿Para qué quiero volver hacia aquí atrás? O sea... Esto es todo el camino que recorría antes. ¿Me va a pillar desde el otro lado? No me caigo. Esto... Bueno. Ah, no mierda. Pues que entré correcta. Fuck. Ah, ¿a dónde coño hay que ir? ¿A dónde coño hay que ir? Llega de la puta tela. ¿A dónde coño hay que ir? Me muero Eh, que falso, me vas a demostrar los libros Puto payaso, no se ha visto, ¿no? Gotita Ah, F Ah, bueno, vale, joder, ya me acuerdo Supongo que esto será Igual Que Lo de la cosa y tal O sea, he dicho antes palanca, hay que buscar la palanca, ¿no? Entonces, mátame, si eso Si estoy ahí Se me ha apestado, en el aire Ah, no, pues ha fallado Tanto se me ve Yo creía que estaba escondido De la mierda Corre Corre, pero sube, pero sube A la mierda, estás muerto Te han matado por subnormal Había un agujero, ¿eh? No había nada ¿Hay algo aquí arriba? Sí, el objetivo Ah, pues sí que era la palanca Coño Pues sí que era lo que dije ¡No, pues sí que era lo que había dicho antes de ver esto! ¡Gracias!